Letras, canciones, juegos, historias sobre los continentes, cuentos sobre animales y elementos como el fuego, se adueñaron de Casa Puebla y del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos durante este fin de semana con el festival Cuentasueños, la fiesta de la palabra. Niñas y niños sentados en el pasto disfrutando de la sombra y recorriendo los vagones de los trenes, escucharon a narradoras y narradores, cantantes y lectores con mucha atención. No se dio cuenta que había llegado a la casa de un animal muy grande, de color gris y con una trompa que hace... ¡Elefante! ¡Elefante! Este círculo que hacíamos en la sobremesa, hace no hace mucho tiempo, cuando no existían las pantallas, hacía que nos pudiéramos mirar y conectar. Bueno, eso es justamente lo que sucede a través de los cuentos, de los cantos y el juego. Las y los pequeños, junto con sus papás, disfrutaron de actividades como los círculos del mundo para contar la tradición oral de los cinco continentes. Un espectáculo para primera infancia, dos talleres de promoción a la lectura y formación de cuentacuentos. Pero son muy bonitas, son totalmente gratuitas y creo que además fomentan mucho tanto los paseos en familia como la parte cultural. Y bueno, a los pequeñitos les encantan. Yo creo que con estas actividades, yo creo que también viendo al aire libre, que también es muy importante, pues yo creo que tomando un libro, yo creo que empieza uno, sigue el siguiente y con estas actividades, insisto, yo creo que es muy importante. Fomentar el hábito de la lectura, pero también de la escucha fue el propósito de este encuentro de letras, donde las risas y la alegría reinaron en todo momento. En las imágenes, Tomás Zamora, Paracet Noticias, Pilar Pérez.